Buenos días a todos. Soy Carlos Rolandi, coordinador de Fundación También, y quiero dar la bienvenida a todos a este segundo congreso Tour for All de accesibilidad en destinos inteligentes. Hoy tenemos con nosotros a tres ponentes. Felipe Tapia, Daniel Zuber. Sí, por favor. Jacqueline Woodrop, por favor. A ver si podemos encender las cámaras y ver a los ponentes. Mientras les voy a explicar que, como están viendo, contaremos con traducción en lengua de signos, en lengua española de signos. También tenemos posibilidad de acceder en el control DCC de subtítulos. Podemos mostrar qué tipo de subtítulos queremos ver. Y también tenemos interpretación en el símbolo del globito, que podemos utilizar en inglés o en español. Voy a empezar a hacer una pequeña presentación de los ponentes de hoy. Empezaremos con Felipe Tapia. Felipe Tapia Agüero. Tiene 24 años, desde Santiago de Chile. Es licenciado en ecoturismo por la Universidad de Andrés Bello, diplomado en ornitología, con diversos cursos de atención a personas con discapacidad en turismo, calidad en turismo, gestión de proyectos. Actualmente es profesor de alumnos tesistas, embajador de ACESAP Chile. Ha estudiado el diseño y creación de la actividad de observación de aves para personas con discapacidad visual severa desde 2018. Ha planificado el desarrollo de esta en la región metropolitana, en la región de Magallanes y la Antártida Chilena y región de Valparaíso, validando el prototipo de la actividad en esta última, donde los beneficiarios lograron observar a 42 individuos en 8 especies distintas. Enhorabuena, Felipe, por todos estos logros y este excelente currículum. En breve, tendremos tu ponencia. A continuación voy a seguir relatando quiénes son los siguientes ponentes. El siguiente ponente será Daniel Zuber. Daniel Zuber es argentino, fundador de la ONG Buceo Sin Barreras, instructor de buceo del año 1993, instructor trainer de buceo adaptado internacional en la Association Handicap Divers and School School Internacional, técnico deportivo y monitor de buceo de la Generalidad Catalana de Deportes, especializado en accesibilidad en actividades acuáticas, certificado en discapacidad de acceder a esos humanos, diplomado en deporte adaptado y miembro del Observatorio Iberoamericano de Turismo Inclusivo. Es un placer contar con Daniel Zuber porque además tengo la satisfacción de conocerlo personalmente por haber trabajado con nuestra fundación hace muchos años y fue uno de los pioneros del buceo en España. Y por último tenemos, y no por último sea menos importante, por supuesto, Ayacín Burro es dueña y guía instructora en Jazz Puerto Varas, empresa de trekking y kayak de mar, enfocados en turismo inclusivo en el sur del Chile, Chile y Patagonia. Nacida en la provincia de Quebec, Canadá, vive hace más de 16 años en Chile. Desde 2006 ha liderado expediciones y actividades de turismo y aventura inclusivas en distintas partes del mundo, junto a las organizaciones QFQJ, Office Franco Quevois Puebla General Defense y Project U-Turm Bélgica, West B-Wall Chile. Desde 2017 es docente en una asignatura de turismo inclusivo en la carrera de ingeniería, gestión de expediciones y ecoturismo en la Universidad de San Sebastián en Chile. Muy bien, pues yo creo que sin más, ya sabéis que podéis, los que queráis presentar preguntas a los ponentes a través del simbolito de preguntas y respuestas y al final tendremos un tiempo para ir contestándolas con todos los ponentes. Os dejo con Felipe Tapia. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias Carlos. Voy a compartir ahora mi presentación. ¿Se ve la presentación ahí? Sí, la vemos. Se ve, se ve. Felipe, adelante. A ver, está todo preparado. Adelante Felipe, ahora la vemos en pantalla completa. Ya, voy a partir a otro. Ya, bueno. Bienvenidos a esta presentación. Ante todo, quiero agradecer la oportunidad de participar en este Congreso Internacional y la verdad es que estoy súper emocionado. Bueno, mi nombre es Felipe Tapia Agüero. Tengo 24 años. Les presento desde Chile. Soy licenciado en ecoturismo de la Universidad Andrés Bello y expondré sobre la observación de aves para personas con discapacidad visual. Lo primordial es entender que observación es captar la información a través de los diversos sentidos y que no es algo, o sea, a través de los diversos sentidos y que en este caso se logrará mediante el sentido auditivo y el tacto. También van a ver arriba a la izquierda, por este sector, el año para que conozcan el contexto del proceso y, bueno, si les surge alguna duda, déjenla escrita en el chat y la veremos en la ronda de preguntas. La idea surgió por una profesora que nos dijo que en el turismo nada es imposible y que todo lo que uno piensa se puede realizar. Con esta frase empezamos a hablar con mis compañeros sobre experiencias como Will the World que entrega la posibilidad de realizar trekking a personas con discapacidad motriz, lo que antes hubiese pensado como algo imposible y casi absurdo, tal cual considerábamos la observación de aves para personas ciegas. Pero pensé que si uno hace birdwatching de noche y no logra ver ninguna ave, pero sí escucharlas, igual se logra el objetivo, aún sin ver, entonces sí era posible. Así que me puse a investigar y encontré bastantes oferentes de esta actividad turística, pero ninguno ofrecía sus servicios para personas con discapacidad visual. Ahí vi la oportunidad y fue así que realicé mi proyecto de título que trata sobre la observación de aves para personas con discapacidad visual severa en el Parque Bicentenario de Vitacura, el cual fue evaluado con nota máxima. Bueno, este parque se encuentra ubicado en la capital de Chile, cuenta con dos lagunas artificiales y se encuentra a un costado del Cerro San Cristóbal. Para esto, lo principal fue conocer las necesidades de las personas con discapacidad visual severa y para esto se visitó la Corporación para Ciegos, la Biblioteca Central para Ciegos y el Colegio Santa Lucía para Ciegos, donde se levantó información sobre lo que necesitan respecto a accesibilidad, lo que necesitan respecto a información de aves, sobre sus motivaciones y también finalmente sobre sus necesidades para elementos de apoyo. Que debo mencionar que el total de los encuestados lo consideró lo más importante y esta información sirvió para asentar las bases de este proyecto porque todo se realiza en base a las necesidades del usuario final. Sobre los recursos, se estudiaron las aves presentes en el parque, esto con bibliografía y visitas a terreno para realizar censos y se estudió la accesibilidad del parque donde se identificaron algunos obstáculos que entorpecían el libre caminar. En cuanto al diseño, este se realizó en cuatro fases. La primera fue la identificación de zonas con concentración de aves, luego la identificación de obstáculos, siguiendo con la identificación de paradas que se destinan a la interpretación ambiental de flora, porque hay bastante flora nativa en el parque, de fauna correspondiente a las aves y de geografía, ya que se tiene una buena panorámica de la precordillera de Santiago y de la cordillera de Los Andes. Y finalmente, incorporando todo lo anterior, la creación del circuito y los relatos, que en conjunto con el uso de los elementos de apoyo, logran cubrir todas las necesidades requeridas para poder realizar esta observación de aves. Bueno, ahora los invito a vivir esta experiencia, así que les pido que respiren profundo y se relajen unos segundos. Bueno, les cuento que nos encontramos ahora en un lugar plano con harto pasto, donde hay árboles grandes que dan mucha sombra, lo que propicia la vida de insectos de tierra. También hay muchas semillas a sus pies y en zonas como esta podemos encontrar un ave muy común que encuentra aquí un banquete para sus días. Esta ave mide entre 25 y 29 centímetros de cabeza a cola, es café completo, con pico y patas amarillas. Come insectos, semillas y frutas y es usual encontrarlo con su cabeza de lado como si estuviese escuchando el suelo para saber si hay lombrices, pero la verdad es que se encuentra mirando ya que sus ojos están fijos en la cavidad ocular y debe direccionar su cabeza hacia el punto que quiere enfocar. Entonces, ¿cuál de estos? Imaginan ustedes que era la ave que les describí. Escriban en el chat su opción. Vamos a dar algunos segundos. Bueno, entonces, claramente era la alternativa B porque mencioné que era café con pico y patas amarillas a lo que si le sumamos la vocalización de la ave que escuchamos en un principio y un elemento de apoyo como la silueta para que conozcan su forma podrán identificar a un sorzal. Y es así como se desarrolla esta actividad. Bueno, para esta investigación se tuvo un apoyo constante de Elizabeth Caballería en la Biblioteca para Ciegos y aquí podemos verla evaluando el primer prototipo de material de apoyo que fue realizado con palos de maqueta, con cinta adhesiva y una hoja gruesa en la que se puede observar un sorzal en tamaño real. Por otra parte, el Colegio Santa Lucía se mostró interesado en desarrollar la actividad que lamentablemente no se pudo concretar ya que hasta ese momento yo no tenía las capacidades para poder ofrecerles una experiencia con la calidad que corresponde. Bueno, al año siguiente me contacté con ellos pero debido a los tallidos social del país esto no se pudo realizar. Bueno, ya que la metodología creada sirve para desarrollar esta actividad en cualquier área ya sea urbana, rural o silvestre cada vez que tenía tiempo en un viaje intentaba realizar este proyecto y es así como en un viaje a Punta Arenas que se encuentra ubicado en el extremo austral del continente americano. Hice el estudio para el humeal tres puentes y presenté la idea en Agassi. Lamentablemente no se pudo llevar a cabo porque el humeal estaba completamente congelado y se pudo identificar tan solo dos estados. Bueno, finalmente lo pude desarrollar en la Reserva Natural Municipal Humedal de Cartagena ubicado en la zona costera de la región de Valparaíso en la zona centro de Chile. Esto fue en el marco de la celebración del Día de los Humedales y los participantes fueron de la Casa de la Discapacidad de Cartagena y aquí se muestra la publicidad de aquel día donde mi actividad llevaba el nombre de Tour Inclusivo. Bueno, para esto realicé el estudio de las aves identificando aquellas que vocalizaban con mayor frecuencia y puse aquí esta fotografía que es la gaviota Cawil porque era la que tenía mayor presencia como se puede observar en la imagen de la derecha con todos estos puntos en blanco. Bueno, lo siguiente fue diseñar el circuito y respecto a los obstáculos no hubo ninguno que se identificara y se seleccionaron los lugares más cómodos para hacer las paradas de interpretación. También está solo la mitad demarcada ya que la mitad del lado de la costa estaba cerrado por un plan de conservación del Pilpilén que es un ave que estaba en periodo de nidificación. Bueno, aquí pueden ver cómo esta aves pasa de ser unos huevos a un polluelo a un ejemplar inmaduro y finalmente una vez ya en su etapa reproductiva. Bueno, lo siguiente fue hacer el material de apoyo que son estas imágenes que pueden ver aquí en pantalla las cuales me ayudó a imprimir la directora de carrera que fue mi profesora guía la señorita Daniela Bravo que me ha apoyado siempre desde que se me ocurrió la idea en 2017. Así que realmente muchísimas gracias a ellas y bueno estas láminas son en tamaño real están plastificadas y tuve que buscar materiales para poder hacer el relieve y dar diferentes texturas sobre la mica. En la pantalla se muestran dos de estas láminas en las cuales se puede ver que tienen el borde de la silueta en color rojo que es una pintura en relieve para que conozcan la forma del ave y también se ve que ambas tienen en la cabeza un material distinto ya el cual tiene diferente textura para resaltar aquellas características de las cuales se quiere hablar como por ejemplo las plumas de la cara de la gaviota Cahuil porque cambian en la época de reproducción o el escudo frontal que tienen las aguas. También con más pasión que conocimiento les puse el nombre en braille y terminando esto los llevé a la biblioteca para ciegos para validar y saber si era posible leerlo porque lo mejor para saber si sirve o no sirve es que lo evalúe quién lo va a ocupar. La verdad es que me dijeron que no estaba bueno porque estaba sobredimensionado y así no era legible. De hecho podían llegar a confundirlo con un dibujo. Bueno llegó el día de la actividad y había mucha gente con y sin discapacidad ya que les llamaba la atención el stand que tenían las imágenes en relieve algunos cráneos y algunos adornos de mi colección de aves que llevé para tener variedad de material y la estrella del mesón fue mi escultura de carpintero negro en tamaño real. Bueno aquí hay un video del stand con todo el material de apoyo que se tenía a disposición en el cual se pueden observar las láminas los cráneos como mencioné algunos adornos de mi colección y el carpintero mencionado. Y bueno en este otro video se muestra la gente observando el material Bueno aquí está el mencionado el carpintero y estas personas estaban súper emocionadas porque era primera vez que conocían al carpintero negro y y como ellos dicen al tocar podemos ver porque nuestras manos son nuestros ojos así que en sus palabras ellos pudieron ver esta preciosa ave que no todos han tenido la posibilidad de observar. Bueno luego de que observaran todo el material de apoyo disponible se realizó una charla de introducción y se enseñaron las vocalizaciones de las aves lo cual yo ignoraba que era ilegal en mi país el tema de reproducir vocalizaciones de aves en su hábitat natural por lo que se debe realizar en una en un ambiente cerrado en una sala por ejemplo o también ocupar audífonos bueno luego de esta lección partimos las actividades bueno en cada parada se entregaba la información sobre el ave que había sido mayoritariamente escuchada en el lugar y por ejemplo aquí podemos observar a la señora luz observando al pil pilen en la parada número 4 y así es que se realiza la observación de aves bueno ahí podemos observar como la señora luz va tocando la parte de la cabeza la parte también del ojo ahora va por el lomo de esta ave y ahora llegando a la parte de la cola conociendo así la extensión que tiene el ave si es que ella la pudiera ver ahí en terra y esta actividad como pueden ver en el siguiente video era realizada en el humedal era realmente una actividad de observación de aves así que aquí les muestro cómo estábamos en el ambiente mismo de un humedal que está frente a la cola bueno al finalizar la actividad habíamos logrado identificar 42 individuos de 9 especies distintas y había más aves pero recuerden que esta observación en esta observación se identifican solo las que vocalizan esta fue una actividad súper emocionante porque para algunos participantes fue la primera vez que pudieron conocer a las aves que habían escuchado toda su vida bueno en qué me encuentro hoy me encuentro buscando fuentes de financiamiento y mi profesora guía me sugirió postular a estos fondos públicos y así lo hice en 2019 postulé el proyecto como el diseño de una experiencia turística y luego en 2020 con el conocimiento adquirido y dándole una nueva mirada postulé el proyecto paquete tecnológico para la industria del turismo accesible segmento discapacidad visual en que buscaba poder financiar la compra de equipamiento para desarrollar guías de campo en relieve equipo de grabación de localizaciones de aves y equipo de computación escáner e impresión en 3D ya que recuerden que el material de apoyo es lo más importante bueno finalmente postulé una mezcla de ambos proyectos con lo cual hoy tengo una oportunidad concreta ya que quedé seleccionado en el programa creamos del instituto nacional de la juventud por lo que espero finalmente en el proceso adjudicarme el fondo concursable para financiar la actividad y poder contar así con material de apoyo más profesional y variado bueno no puedo dejar de mencionar el financiamiento principal tanto monetario como anímico que he tenido desde el inicio de todas mis ideas que han sido mis padres a quienes agradezco infinitamente todo el apoyo entregado bueno gracias a la participación en diferentes actividades académicas como charlas y talleres sobre mi proyecto me he podido dar a conocer escalando eventos más importantes como seminarios de turismo accesible y ahora este distinguido congreso fue en una de estas instancias en que me contactó Rolando Paredes encargado de accesibilidad del parque nacional Chiloé el cual está ubicado en el inicio de la zona austral de mi país este parque nacional cuenta con infraestructura accesible como senderos para personas con discapacidad motriz y elementos de interpretación para personas con discapacidad sensorial y cognitiva también cuenta con áreas de camping especiales para personas con discapacidad las cuales fueron co-creadas con el usuario final me solicitaron realizar mi proyecto pero con un enfoque más inclusivo y como una observación de edades para personas con discapacidad sensorial y cognitiva bueno también en otra instancia pude reunirme con Sandra de turismo inclusivo que presentó su gran iniciativa en este congreso hace un par de días y conversando con ella mencionó la posibilidad de desarrollar mi proyecto en el parque nacional Tolhuaca ubicado en la región de la Araucanía en la zona sur de Chile también en esa conversación me invitó a participar como embajador de Access App Chile que es la primera y única app en el país que provee información gratuita sobre accesibilidad turística en los destinos aquí se puede encontrar información de accesibilidad en destinos turísticos para discapacidad motriz visual cognitiva TEA o celiaquia así que también esta es una nueva puerta que se me abre para aportar al turismo accesible bueno finalmente algunos mitos que debemos derrumbar son primero que la observación no es ver sino es captar la información a través de cualquiera de los sentidos segundo que no todas las personas con discapacidad visual saben braille ya que la tecnología ahora entrega muchas facilidades tercero que estas personas no necesitan gran modificación al entorno físico ya que cuentan con gran capacidad de adaptación al medio cuarto y una de las cosas más importantes es el contar con el material de apoyo el cual fue considerado 100% necesario por los usuarios quinto que las necesidades sobre información son desiguales ya que las personas que en algún momento pudieron ver van a requerir mayores elementos de comparación para dibujar una imagen mental y finalmente destacar que si es posible desarrollar turismo accesible en cualquier parte siempre que se cubran las necesidades y requerimientos del usuario final bueno por mi parte la historia continúa y espero poder contar contarles en algunos años como he podido desarrollar este proyecto en todas las regiones de mi país y quizás también en el extranjero bueno eso fue mi presentación y les dejo aquí mi contacto por si tienen alguna duda o por si quieren conversar sobre algún tema hasta pronto y nuevamente muchas gracias muchísimas gracias Felipe ha sido un placer escucharte toda tu ponencia es súper interesante si quieres puedes dejar ya de compartir pantalla y vamos a darle paso a nuestro amigo Dani Zuber ya lo recuerdo que al final tendremos un rato para conversar con preguntas y respuestas que hayan hecho los participantes entonces si te parece adelante Dani y hasta ahorita Felipe hola buenos días buenas tardes por allí me tienen que dar acceso al video me están diciendo que el operador detuvo el video me indica no puede iniciar su video porque el operador lo detuvo ahí va ahí estamos bueno muy buenos días buenas tardes por Europa Daniel Zuber desde en este momento viviendo en Buenos Aires un día de mucha lluvia voy a compartir una presentación sobre buceos sin barreras y el desarrollo del buceo adaptado a nivel regional Latinoamérica y también un poco en Europa un placer realmente estar presente en este congreso con amigos colegas personas que están vinculadas a la accesibilidad a la inclusión y bueno allá vamos gracias Carlos por tu presentación nos vamos a tener que reencontrar para un abrazo muy emocionado también por reencontrarme con personas que fueron parte de este desarrollo como Carlos la fundación también en España así que voy a comenzar lo que vemos aquí es el logo de buceos sin barreras con su slogan es una máscara de buceo un dibujo de una máscara de buceo y nuestro slogan es en el fondo somos todos iguales para poder llegar a este slogan muchas cosas han pasado y decidí contar la historia de buceos sin barreras desde la actualidad hasta el pasado ir un poco haciendo un flashback una vuelta atrás y mirar todo lo que hemos desarrollado y los reconocimientos y bueno y el desarrollo del buceo adaptado claramente estuvo de la mano del avance de las directrices de accesibilidad en servicios turísticos a nivel mundial bueno para comprender un poco cómo nace buceos sin barreras hay que entender que quien les habla muy joven se fue a vivir a Medio Oriente estuve trabajando en las costas del Mar Rojo como buceador científico eso fue en el año 90 si se llega a ver en este punto lo que vemos es el globo terráqueo y me fascinó la idea de que de hecho consideraba que era un error llamarlo nuestro planeta planeta Tierra porque 70% de su superficie es agua y bueno buceando todos los días en el ámbito científico me quise aprender más me hice instructor de buceo en el año 93 y tuve una experiencia que marcó mi vida como instructor en ese año trabajando con soldados israelíes puntualmente y bueno fue desde el año 93 que quedó ese deseo de compartir mi pasión con todas las personas viví en este lugar es una imagen de las costas del Mar Rojo estas son costas israelíes se ve una recife con diferentes colores de turquesa y azules al fondo a la derecha las montañas de Jordania la izquierda es el comienzo de la península del Sinaí en Medio Oriente bueno allí estuve trabajando durante casi ocho años también viajando a Chipre y Alemania por mi trabajo científico sin embargo el ámbito de la instrucción empezaba a cobrar un mayor empuje porque permitía ver entornos como el que siguen aquí vemos una buceadora en Baja California Sur México rodeada de un cardumen de peces aguas cristalinas de hecho este sitio es muy importante como ejemplo del desarrollo del buceo adaptado en Latinoamérica y bueno voy a hablarles un poco de buceo sin barreras nace y esto es muy importante durante una capacitación que vengo a dictar a Buenos Aires la Agencia Nacional de Discapacidad en su momento Servicio Nacional de Rehabilitación desde su área de recreación y deportes me permiten llevar instructores que estaba capacitando en el ámbito de la discapacidad y el buceo adaptado a realizar jornadas de bautismo de buceo y bueno y así nace Buceo Sin Barreras como decía en el año 2009 y es gracias al apoyo de un ámbito del deporte de la rehabilitación la salud tan prestigioso como la Agencia Nacional de Discapacidad de Buenos Aires que se replica en otros países a la izquierda una fotografía de un instructor Ricardo un asistente de liceo junto con una persona adulta con una discapacidad motora después de hacer un bautismo de buceo sonriendo y a la derecha un ejemplo del buceo asistido dos instructores en plena práctica de su curso de instructores de buceo adaptado realizando un bautismo de buceo en la piscina abierta que tiene la Agencia Nacional Bueno aquí Buceo Sin Barreras es una red de profesionales y asistentes especializados en buceo adaptado adherimos completamente a la convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad por supuesto a las directrices de accesibilidad al modelo social de la discapacidad y actualmente hay miembros en Colombia México Chile Argentina Uruguay y por suerte tenemos miembros reconocidos en España algunas imágenes debajo a la izquierda instructores equipando a una persona con parálisis cerebral esto es en Buenos Aires la fotografía del centro dos personas con síndrome de Down buceando en una piscina en Las Condes Chile y a la derecha en Baja California Sur después de una salida de buceo con instructores y personas con discapacidad bueno las aplicaciones del buceo adaptado y el buceo en general son muchas es una alternativa turística importantísima permite que personas con y sin discapacidad puedan juntos participar por lo tanto es muy inclusiva y es un enorme complemento en procesos de rehabilitación la fotografía de esquiar personas con discapacidad a punto de embarcarse eso es en Baja California Sur también durante un curso de instructores y a la derecha estoy junto con doce alumnos con discapacidad personas que vienen a el lugar donde yo visto cursos y trabajo en Buenos Aires tenemos a Ezequiel con parálisis cerebral a la izquierda de mi digamos a la derecha de la foto a la izquierda Sebastián personas ciegas y detrás instructores y bueno los beneficios que son importantísimos conocer de la práctica del buceo y esto es lo más diríamos mágico del agua es que se libera el peso del cuerpo eso genera una sensación de independencia y libertad muy importante en cualquier persona no personas con discapacidad nada más la rápida consecución de este logro de poder bucear es respirar aire debajo del agua mejora la autoestima genera consecuencias psicológicas muy positivas y algo que sí es importante es que promueve el trabajo del equipo porque no se puede hacer solo y bueno por supuesto permite descubrir entornos naturales como decía 70% del planeta es agua por lo tanto la cantidad de kilómetros y kilómetros buceables que tenemos para disfrutar es muy importante y algo que quiero destacar es que no solamente el buceo se realiza en el mar o en entornos naturales como decía antes tiene un potencial terapéutico importantísimo se puede realizar en piscinas la experiencia ingrávida de bucear se consigue también en piscinas la fotografía a la derecha es durante un proyecto en el que participé en Colombia con un soldado víctima de mina aprovecho para contarles que está utilizando unos guantes de membrana son unos guantes que tienen los dedos unidos por una tela para poder desplazarse y eso es en Cartagena en las islas de Rosario bueno fotografías ya mencioné que se puede realizar en entornos naturales o en aguas confinadas piscinas pueden participar cualquier persona que tenga un acto médico por supuesto tiene que tener el aval de los padres más elementos que utilizamos en buceo a la izquierda se ve un ejemplo de una persona con parálisis cerebral utilizando una máscara facial es una máscara que cubre todo el rostro y dos instructores realizando lo que nosotros denominamos buceo asistido y a la derecha también en Colombia soldado víctima de mina buceando de manera independiente junto con una instructora utilizando también estos guantes de membrana este soldado tiene una doble amputación femoral bueno algo que es importantísimo además de las convenciones las directrices de accesibilidad el buceo está regido está arreglado a nivel internacional les menciono dos que yo represento la International Association for Handicapped Divers y SCUBA Schools International son instituciones reconocidas internacionalmente que promueven el buceo adaptado permitiendo que personas con discapacidad puedan obtener una credencial de buceo y puedan bucear en cualquier parte del mundo siempre y cuando los lugares estén accesibles los sitios cuenten con profesionales especializados en buceo adaptado que son los que ven en esta diapositiva de la Asociación Internacional para Buceadores con Discapacidad con su sede en Holanda y SCUBA Schools International y ahora pasamos a la historia del desarrollo puedo decir del buceo adaptado en Latinoamérica en el año 2008 viajo a Patagonia a dictar el primer curso de buceo adaptado y esto cuenta con varios apoyos la Secretaría de Turismo Local de Puerto Madryn esto es en Patagonia de hecho sepan que es la capital nacional en la Argentina del buceo único postadero continental de mamíferos marinos declarado patrimonio en fin un lugar que recomiendo visitar por su riqueza natural y ahí se forma un grupo de 12 profesionales especializados en buceo adaptado y con el avance de las directrices de accesibilidad en servicios turísticos y la adhesión a a la distinción podemos decir como objetivo final buscar la distinción de accesibilidad en el año 2012 nuevamente ya con todas las directrices planteadas se dedica a un nuevo curso nuevamente realizamos como plataforma de práctica para los instructores en formación una jornada de buceo sin barreras que es como nace la ONG y bueno eso es un hito puedo decir en Puerto Madryn un ejemplo también del apoyo de instituciones públicas y privadas hay una asociación de operadores de buceo que también rige el buceo a nivel local bueno les que haga una nota de prensa que dice prestadores locales trabajan en directrices de accesibilidad y a la derecha un grupo de instructores y personas con discapacidad y autoridades de turismo se encuentra también ahí mi amigo Martín Arregui en su momento director del área de turismo accesible y bueno pasamos al año 2012 un lugar que Felipe conoce bien que es la Universidad Andrés Bello me dictó el primer curso de capacitación a profesionales en Chile que hoy continúan con el buceo adaptado y continúan realizando jornadas de buceos sin barreras a la izquierda de una foto grupal reciente de una jornada en 2019 en Niunoa municipio de Niunoa también con apoyo local fotogrupal de instructores en formación que hoy son miembros de buceos sin barreras y un grupo muy grande de personas con y sin discapacidad a la derecha un auditorio en la Universidad Andrés Bello pasamos a Colombia año 2013 donde la fundación Diving Planet y el Ministerio de Defensa y otras instituciones se desarrolla un proyecto con soldados víctimas de mina antipersonal viajo a Cartagena a editar un curso de instructores de buceo adaptado y continúan realizando buceo adaptado a nivel no solamente como con objetivos turísticos sino como alternativas terapéuticas complementos de rehabilitación para personas con y sin discapacidad y acá quiero decir algo que no mencioné antes que personas con trastornos del desarrollo neurodiversidad amputaciones trastornos orgánicos cualquier tipo de discapacidad que tenga el apto médico puede realizar buceo bueno a la izquierda estoy con un soldado buceando en las islas de Rosario muchos soldados lesionados en sus miembros inferiores abajo una nota de prensa del Ministerio de Seguridad de Defensa de Colombia con una fotografía embarcados junto con los soldados y a la derecha fotografía también de soldados colombianos luego de una jornada de buceo sin barrera y bueno y lo que considero como un ejemplo de apoyo al turismo accesible utilizando una actividad como el buceo adaptado quiero destacar a México sin duda Baja California Sur y el fideicomiso de turismo con el apoyo del centro de rehabilitación e inclusión infantil Teletón promoviendo al buceo adaptado como bandera del turismo inclusivo y a la izquierda tenemos un grupo de instructores y personas con discapacidad en el CRI luego de un bautismo de buceo y a la derecha una persona con parálisis cerebral realizando un bautismo de buceo en un estanque en una piscina alberca como le dicen allí en el centro de rehabilitación si les parece comparto un video ahora de Baja California Sur les cuento las imágenes son del centro de rehabilitación son del entorno natural de Baja California Sur y la promoción del turismo inclusivo a través del buceo adaptado que si vamos con ese video esto fue realizado durante el curso de capacitación a profesionales y fue en junio del 2016 existen más de 130 millones de personas en todo el mundo con alguna discapacidad 6 millones son mexicanos por ellos el sistema DIF en Baja California Sur y el CRIF Baja California Sur sumaron esfuerzos y realizaron cursos en apoyo al turismo incluyente hoy operadores turísticos de todo el estado están certificados para ofrecer el servicio de buceo adaptado y con ello brindar a millones de personas y sus familias la oportunidad de vivir una aventura sin límites te queremos incluir para incluir a todos gobierno de Baja California Sur mejor futuro bueno me queda poco con mi presentación aquí estamos bueno eso fue una apuesta del gobierno local Baja California Sur hoy continúan muchos instructores en la región también hay instructores que viajaron desde Quintana Roo a capacitarse así que también en la zona de Cozumel y Playa del Carmen hay instructores que promueven y ofrecen el buceo adaptado como alternativa turística inclusiva y un momento y bueno y luego un poco del pasado de España y aquí si menciono la fundación también voy rápido con esto a la izquierda un alumno esto es en Rivemar un lugar que Carlos Rolandi conoce bien así tuve la oportunidad de enseñar a personas con discapacidad a través de la fundación también y agradecido enormemente a Tere y a Carlos por esa oportunidad y por supuesto a Rivemar estuve viviendo en España durante 8 años muy importante en mi desarrollo en el ámbito de la discapacidad a la derecha la piscina M86 de Madrid también durante un curso de capacitación ya viviendo en Argentina volví a España a propósito soy argentino y español mi acento no lo demuestra tengo doble ciudadanía y bueno luego Almería también algunas imágenes con instructores y una nota de prensa de cursos que dicté allí tuve la oportunidad de hacer estos cursos también de capacitación en Portugal en diferentes lugares hoy continúan en Portugal brindando uso adaptado a la izquierda una nota de prensa de uno de los cursos que dicté en Portugal y abajo a la derecha instructores y ahí personas con discapacidad y bueno para terminar les dejo una frase con la que describo lo que siento que es el buceo para mí aquí rápidamente imágenes de diferentes jornadas en Colombia Chile México Argentina rápidamente hemos hecho más de 3.000 bautismos gratuitos es completamente gratuito y esta es mi frase con la cual describo el buceo que es que bucear nos iguala nos permite volver al origen de nuestra existencia y la pregunta que viene es si alguna vez bucearon les dejo la respuesta con esta imagen creo que todos lo hemos hecho así que con eso les agradezco mucho por permitirme compartir buceos sin barreras en nombre de todos los miembros de buceos sin barreras de Latinoamérica gracias Carlos muchísimas gracias Dani ha sido un placer oírte ver tus magníficas experiencias y rememorar esos días magníficos por ahí por la Zoría con todo el equipo de la Fundación y tu compañía pues muchísimas gracias ahora ya por último nos quedaría estar con con Jacint hola buenos días Jacint voy a dejaros con ella muchas gracias por tu presencia y adelante hola hola buenos días a todos buenas tardes para algunos voy a compartir entonces un powerpoint un segundito un segundo se viene se ve bien todo en orden si perfectamente perfecto entonces turismo aventura accesible en el sur de Chile yo soy dueña de una empresa que se llama Jazz Portobaras llevamos ya yo soy canadiense de nacimiento como les decía pero llevo más de 16 años viviendo en Chile y por lo tanto nos dedicamos principalmente al kayak de travesía y las caminatas o más bien el senderismo esto es lo lo principal que hacemos pero desde hace ya unos 5 años nos hemos ido enfocando en todo lo que es la accesibilidad entonces frente a distintos proyectos acercamiento de distintas organizaciones hemos ido desarrollando acompañamiento para las personas con necesidades específicas entonces aquí les doy simplemente un par de imágenes de medios día en lagunas o en lagos que se hacen kayak kayak de travesías entonces esos son un ejemplo de unas imágenes y tenemos obviamente también expediciones más largas en fiordos más expuestos del sur de Chile entonces del sector del inicio de la Patagonia del norte de la Patagonia chilena por aquí también entonces les decía que hacemos salidas guiadas en parques nacionales no todos son accesibles pero utilizando unas sillas de ruedas especializadas todoterreno alcanzamos a ir donde normalmente no tendríamos acceso entonces un poco de eso que les voy a estar hablando a través de distintos programas empujamos un poco los límites demostramos que no es porque un lugar no es accesible que no se puede lograr la accesibilidad entonces esa es un poco la idea entonces parques privados y valles del sector tenemos obviamente distintas opciones la idea es acercarnos a los lugares rurales compartir con la gente también porque en la inclusividad hay un aporte que se hace importante hacia los participantes pero también hacia los organizadores o los que nos reciben entonces hemos visto en las distintas expediciones que la gente los lugareños también salen con una experiencia muy grata de compartir de empezar a entender también las distintas discapacidades y por lo tanto al conocerse al entenderse también uno después desarrolla más accesibilidad o le pone un esfuerzo importante también para que todos puedan llegar a sus lugares aquí entonces les voy a compartir de las primeras expediciones que nos tocó trabajar con fue Project U-Turn que es una organización de una ONG belga Project U-Turn es muy específico porque justamente ellos organizan expediciones largas es decir aproximadamente de dos semanas de una a dos semanas como mínimo en distintos países del mundo con grupos de personas que tienen discapacidades muy distintas y por lo tanto las personas por ejemplo no videntes van ayudando a las personas que están en sillas de ruedas o que tienen una discapacidad motriz por decirlo así así que es todo un proceso de ayudarse en sí y trabajar en equipo entonces es una logística bastante importante porque en este caso en 2016 lo que se hizo fue una expedición de 17 días acampando imagínense ya para cualquier persona salir de su zona de confort por 17 días acampando en un lugar húmedo que es la patagonia es un desafío ahora obviamente si en ese caso teníamos cinco personas en sillas de rueda teníamos cinco personas cuatro personas no videntes no vidente y una persona no vidente conseguiera y otras limitaciones físicas es decir que en total 14 personas con discapacidades físicas para una expedición tan larga obviamente llegamos a ser un equipo importante en la logística así que éramos un grupo de quizás 30 personas en total incluyendo traductor conductor acompañante etcétera para eso entonces se hizo en la región de los lagos chile en el en el sur de chile y se visitaron muchos lugares que no son accesibles y es un poco el desafío de project uter que ellos lo consideran como una rehabilitación intensiva es decir que vamos empujando los límites como son varias horas diarias realizando actividad física hablemos de cuatro horas diarias de senderismo o de distintas a veces hicimos kayak también y entonces es una rehabilitación bastante importante lo interesante de esos proyectos es que ellos como muchos de sus participantes van en distintos viajes en distintos lugares del mundo han realizado en España obviamente en Marroco Marrueco perdón Chile estuvieron en Nicaragua etcétera entonces ellos están seguidos por la universidad de Ghent en Bélgica es decir que los participantes tienen una evaluación previa a su viaje también para dar la autorización de un doctor que sabe de sus lesiones o de sus necesidades luego justo después de regresar de ese viaje intensivo les evalúan de nuevo tanto al nivel físico que también psicológico es decir el estado de ánimo de esas personas cuando vuelven de los viajes es muy impresionante también y luego tres semanas o un mes después vuelven a reevaluar también a ver si este aumento de o esa mejora física que han tenido se sostiene o va decreciendo etcétera entonces es una forma piloto de reevaluaciones obviamente ciertas lesiones son lineares no tienen necesariamente unas mejoras pero en ciertos casos hay de los participantes que en su vida cotidiana están en sillas de ruedas y luego en las expediciones ellos caminan constantemente empujando su propia silla de rueda por ejemplo o con la ayuda de otras personas es decir apoyándose en los hombros etcétera así que les voy a compartir también bueno aquí están algunas fotos de nuevo tenemos en sillas de rueda una persona con discapacidad física que están en el volcán Osorno eso en la parte arriba abajo tenemos también un paseo hacia el borde de playa de la isla Chiloé y también de nuevo unas sillas de rueda en borde de playa de la costa pacífica de Chiloé entonces como les decía cinco personas en sillas de rueda tres no vidente una persona cierta sorda ciega y cinco personas con otras limitaciones distintas que puede ser pérdidas de equilibrio o debido a caída de altura etcétera ya desde aquí les voy a compartir un video simplemente voy a dejar de compartir aquí pero voy a compartir este video entonces ese es un video que es un resumen de ese viaje de 17 días que se hizo con la ONG U-turn ese es borde de playa de Chiloé en marzo 2016 entonces se hizo esa expedición donde vemos gente ayudándose ciertas personas no vidente entonces ayudando a otras personas que tienen dificultades en caminar los saludos lugareños entonces compartir con la comunidad como les decía no es accesible para nada es una expedición llena de desafíos donde pasamos mareas altas lugares de senderos con cenizas volcánicas muy accidentado el volcán Osorno en ese caso lugares incluso donde teníamos la gente aseguradas con cuerdas para las sillas de rueda para que haya un arnés de seguridad la felicidad que se ve en la cara de de todos senderos de bueyes senderos de incluso de foresteros y entonces agradecidos a los que nos ayudaron en las organizaciones nos siguieron también en esos casos viene un doctor viene una quinesióloga y entonces según un segundo voy a entonces volver al powerpoint desde aquí entonces y bueno después de eso obviamente más uno empieza a desarrollar actividades turísticas de inclusividad se nos abren puertas hay gente que hablan de nosotros cierto entonces llegan a nosotros en 2017 que es una organización de chile también y con la idea de abrir una ruta hacia el valle cochamó el valle cochamó es un sendero muy difícil donde hay muchos barros es difícil de acceso tiene muchos desafíos pero se pudo realizar en ese caso con la silla de rueda joelet vimos que con la otra ONG estábamos con unas sillas de ruedas de tres ruedas es decir con una delantera y pero en este caso Will the World estuvieron utilizando entonces la joelet que es una unirrueda entonces podemos ver que la unirrueda justamente nos permite ir prácticamente por todas partes es decir si tenemos más recursos humanos más gente tenemos es casi casi nada es inalcanzable entonces las posibilidades son inmensas en ese caso hicimos un poco de kayak con Vicente Yona que era el participante principal de esa expedición Vicente Yona que podemos ver entonces si nos fijamos la imagen arriba es paseo de arroyo senderos con la silla de de rueda Joelet en ese caso fueron casi nueve personas las que ayudaron en el transporte en el relevo para poder llegar a la junta que es el sector de camping y de escaladas la foto por abajo también pasando un arroyo entonces son lugares de mucha agua mucho barro muchas piedras y a la derecha podemos ver el afiche de lanzamiento del documental Wild the World entonces que se hizo posteriormente donde se ve una foto en el estuario reloj que estuvimos navegando también entonces como les decía las dos sillas de ruedas principales que se están usando en este momento entonces esas pertenecen a la ONG Wild the World pero las tenemos nosotros digamos a cargo principalmente por conocimiento así podemos entregar información a los que la necesitan usar o acompañarlos directamente para asegurar una un transporte una salida segura entonces las dos son a la izquierda entonces se ve Vicente y Jona con la silla Grid de marca Freedom y lo interesante de la Grid es que es un poquitito más ancha entonces más estable tiene una rueda delantera que también asegura la estabilidad en todo terreno pero si se fijan tiene unas palancas entonces el Vicente o en ese caso la persona que utiliza la silla puede mover los brazos que son palancas para dar tracción a la bicicleta llamemos la bicicleta y en ese caso da tracciones ayuda en subir cuesta o en avanzar pero es mejor utilizarla con una persona un asistente en la parte trasera se agregó a esa silla también unos frenos a discos se modificó para que sea más eficiente porque en las primeras pruebas nos dimos cuenta que en ciertos terrenos muy abruptos había que frenar y era exigente entonces por lo menos con un buen sistema de freno a disco se hizo todo más seguro en la otra foto también Vicente Yona que está en la base del volcán Osorno con la Yoelet entonces podemos ver que la Yoelet es unirrueda y tenemos siempre una persona atrás que va dando la dirección y la persona delantera es la persona que realiza la atracción es decir es la persona yo lo llamo el buey a veces es la persona que da la fuerza entonces como les decía desde 2017 soy docente en la universidad de San Sebastián en la sede de la Patagonia en turismo inclusivo es decir que a los alumnos les les enseñamos utilizar esas sillas de rueda pero también tenemos una parte de senderismo con personas no videntes damos un enfoque muy importante también en los trastornos mentales o en las discapacidades cognitivas cierto para entender los distintos trastornos sabemos que más y más con la pandemia también tenemos gente que pueden tener sufrir de depresión sufrir de de estrés de traumas etcétera entonces ayudamos en tener un buen acompañamiento frente a estas situaciones como estamos con el tiempo entonces principalmente claro después de eso en 2018 2019 hicimos inversiones de equipamiento accesible es decir que ya se nos dio la oportunidad con un subsidio del estado también de comprar más equipamiento entonces seguimos yendo en lugares no accesible pero al utilizar equipamientos especializados logramos hacerla por ejemplo en esta foto estoy yo con unas rampas amovibles telescópicas que son muy livianas unos dentro de 7 kilos y se pueden alargar y se pueden llevar fácilmente en un lugar a donde tenemos barreras arquitectónicas por ejemplo tenemos un lugar de peldaños un lugar a donde hay barros queremos subir una silla a un vehículo etcétera entonces nos ayuda bastante luego hemos hecho una inversión también en sistema de adaptación para kayak aquí se ve en la parte izquierda dos fotos de adaptadores de remo que ayudan en mantener la mano firme en el remo a pesar de que ciertas personas no tienen una fuerza en las manos para afirmarse y otra que es afirmador de muñeca entonces si no tengo la motricidad fina para afirmar bien el remo puedo afirmarla a la muñeca en la imagen derecha también vemos un estabilizador de kayak es decir se pone la punta en la popa en la popa se posiciona ese estabilizador y simplemente le viene a brindar más equilibrio a la persona en el kayak puede ser para un kayak individual o un kayak doble entonces nos aseguramos que si hay un desbalance del cuerpo superior no no tenemos más problemas y después accesibilidad para familia también estuvimos poniendo esfuerzo en eso mochilas para llevar niños infantes carritos para bicicletas que pueden también ayudar a los niños y aquí les dejo con mis contactos más que todo operadores locales en Chile y y con eso terminamos la presentación muchísimas gracias ha sido la verdad que a mí personalmente con nuestra experiencia de viajes y de turismo con personas de diversas discapacidades en tour largos lo de 17 días acampando me ha dejado completamente con la boca abierta porque el conocedor de lo difícil que supone el acampar con personas con movilidad reducida no te digo ya gente ya usuaria de sillas de ruedas lesiones medulares etc un día o dos todavía aguanta pero 17 me parece una auténtica locura así que enhorabuena si os parece Daniel Felipe activar vuestras cámaras aquí estamos aquí estamos los los cuatro bosqueteros en este caso ha sido todo un placer tenemos algunas preguntas para algunos y para otros hay alguna en general que puede ser para todos y la voy a comunicar una de ellas Nos preguntan hasta qué punto se involucra las propias personas con discapacidad dentro de los equipos de apoyo, equipos técnicos, incluso en el caso del buceo, si existen entrenadores o técnicos que sean personas con discapacidad. Bueno, si arranco con el buceo, los apoyos en cuanto a equipamientos son equipamientos que existen actualmente en el buceo. Los buceos utilizan elementos que se compran fácilmente en cualquier tienda de buceo, como la máscara facial que mencioné, como los guantes de membrana, existen aletas pequeñas, los trajes de neopren para proteger la temperatura vienen con cremalleras, con cierres que permiten colocarlos y sacarlos. Y bueno, no mencioné que buceos sin barreras, los instructores tienen todos esta capacitación específica en buceo adaptado y están obligados también a realizar actualizaciones continuas. No sé si hay alguna otra pregunta con respecto al buceo que no mencioné. Sí, no, preguntaban el tema de si había alguna persona con discapacidad que tuviera ese tipo de certificación o que lo conocieras. Bueno, sí, existe en México, Leo Morales, un referente en México del buceo adaptado también. Él tiene una amputación de su pierna derecha, si no me equivoco, producto de un carcinoma. Le han tenido que ir en punto de la pierna y él es instructor y, bueno, una persona que desarrolla el buceo adaptado en México. Gracias. Yacín, te voy a hacer una pregunta que dentro de mi propia experiencia, y aquí también nos consultan, ¿hasta qué punto utilizamos a nuestros propios participantes como un poquito como conejillas de indias? En nuestro caso, yo lo tengo muy claro porque nuestra presidenta y fundadora, Teresa Silva, ha sido ella misma conejillas de indias para todas las actividades de su propia fundación. O sea que prácticamente lo ha aprobado todo antes de pasar a otro tipo de participantes. Imagino que vosotros también habéis tenido algunos de estos intrépidos que se apuntan a todo. Exacto, entonces, principalmente, por lo general, en esas expediciones de largo aliento, como lo que hemos visto en Project U-Turn, ellos, los que organizan la expedición en sí, hay una persona que es no vidente, que era paraolímpico, o sea que estaba en las olimpiadas por saltos de esquía acuático, y entonces que después, por una enfermedad oculares, quedó no vidente, y entonces después empezó a generar ese tipo de actividades intensivas. No sé si respondí muy bien a tu pregunta, ¿no te entendí la primera parte? Sí, el hecho de cómo involucras a los participantes para meterse en una aventura de este calado, porque realmente es toda una experiencia, o sea que es un ensayo, es prácticamente ensayo-error, ¿no? Exacto, exacto. Yo veía en las consultas, en el chat, cuánto tiempo de preparación. Hemos preparado esa expedición con un año de anticipo, fuimos a hacer los terrenos, etcétera, pero en el momento del queue, en el momento del desarrollo, nos topamos con imprevistos que nos hicieron cambiar completamente ciertas partes de itinerario, entonces es un ensayo y error, y por lo tanto son participantes en ese caso, que vienen con las motivaciones sabiendo que son parte de la prueba, ¿cierto? Y por eso también tienen ese seguimiento con la Universidad de Ghent, a ver cómo toda esa participación tan activa hace que mejoran sus ánimos tanto como sus condiciones físicas. Felipe, una pregunta, y también es un poquito común, ¿cómo llegamos a alcanzar a nuestro personal objetivo para que participen en estas actividades? Porque muchas veces no es fácil darnos a conocer al público objetivo de que realmente existimos y que estamos a su alcance, ¿no? Porque muchas veces esa es una misma limitación cuando luego vamos a pedir ayudas, en el que dices, bueno, pero ¿cuánta gente ha llegado? Y de pronto dices, pues por ahora unos cuantos. Sí, tal cual me ha pasado eso del por ahora unos cuantos, pero en un principio, como mencioné, para conocer las necesidades de las personas con discapacidad visual para poder realizar la observación de AES, fui a tres instituciones que están acá en la capital de Chile, que es la Corporación para Ciegos, la Biblioteca Central para Ciegos y el Colegio Santa Lucía para Ciegos. Bueno, ahora como mencioné también en la presentación, para este programa que he seleccionado del Instituto Nacional de la Juventud, me pedían que tuviera personas para realizar la actividad, pero quedé como en una trampa porque por la pandemia cerraron esos lugares, no están abiertos aún, entonces ya no sé dónde buscar. Así que cada vez que salgo, no sé, a comprar algo y veo a alguna persona ciega, le digo así como, hola, buenas, soy Felipe Tapia, tengo este proyecto, no sé si le gustaría participar, sí, me dicen. Y ahí, bueno, me dan su número, nos contactamos y ahí voy conociendo a gente. Pero no tengo así como un grupo con el cual pueda contar siempre, o bueno, no aún. Sí, bueno, ahora estamos en un momento un poco más complicado todavía para llegar a la gente, dado que las comunicaciones están un poco complejas y el tema del turismo, pues ya no te cuento, ¿no? No sé qué otras preguntas tenemos. Quería comentar, si me permites, quería comentar algo. Primero, admiración por Jacinti y Felipe, quiero ya mismo hacer ese trekking de 17 días con Felipe para que hagamos la interpretación de, bueno, de todos los sonidos de las aves de Chile. Por suerte estoy ahora cerca, no tengo que cruzar el Atlántico, así que estoy cruzando la cordillera nada más. Pero quería, mientras les hablaba, recibí algunos mensajes de miembros de Buseos 100 Barreras que están conectados, regañándome, porque no mencioné que sí, tenemos, además de, bueno, de Leo que lo mencioné en México, tenemos un instructor que tiene una discapacidad motora leve en su pie, lo llamamos, bueno, Gonzalo, es el Pampa, con cariño, y también asistentes que son los que permiten que las jornadas de Buseos 100 Barreras sean tan amenas, tan alegres, que tienen discapacidad, tenemos personas con discapacidades cognitivas, neurodiversas y también orgánicas, dentro de la fundación, que a propósito, no les comenté que todo lo que se hace con Buseos 100 Barreras es gratuito, eso es muy importante y entiendo a Felipe cuando presenta proyectos para conseguir financiación, creo que nuestra principal financiación hoy es el recurso humano, los instructores y asistentes, todos quieren participar de las jornadas, y bueno, y contar con el apoyo de medios que visibilizan la capacidad, y visibilizan que se pueden hacer trekking, se puede hacer interpretación de pájaros, ese es fundamental, y por último quiero decir que el turismo es un derecho humano, la accesibilidad es un derecho, por lo tanto tiene que ser obligatorio que todos los que ofrecemos servicios estemos capacitados en la accesibilidad e inclusión, a ver, una reflexión que quería compartir con ustedes. Muchas gracias. Una pregunta, Jaquín, nos preguntan si cerca de Puerto Varas o alrededores hay alojamientos adaptados, imagino que no todo el mundo está dispuesto a acampar. Claro, obviamente, hay algunos, pero nos hemos dado cuenta que a veces en lugares rurales son pocos, y si no, justamente tenemos que, por eso tenemos esas rampas amovibles que hacen que podemos ir a un alojamiento que no es accesible, pero con la ayuda la gente igual pueden tener la opción de dormir en alojamiento, ¿cierto? O en hotel. Obviamente siempre existen ciertos hoteles, pero como lo sabemos todos, a veces son los hoteles cinco estrellas, son los más costosos también, que son accesibles, un poco por obligaciones o por estándar internacionales, pero cuando vamos a alojamiento más rústico, fuera de la zona urbana, muchas veces nos topamos que no es accesible, pero a veces las trabas son pocas, las barreras se pueden lograr con algunas modificaciones leves. Muchas gracias. Yo por experiencia propia aquí en la fundación también, que algunos conocéis, nosotros hemos hecho siempre una inversión muy grande en el tema de los materiales adaptados, porque quizás sea la inversión más complicada de conseguir cuando se tienen recursos, porque luego quizás el tema personal, cada vez hay más voluntarios, como dice Dani, y más gente, las propias familias que se involucran en este tipo de actividades, pues muchas veces el poder tener una Yolet o una cosa de estas es complicado. Nosotros, gracias a Dios, tenemos unas cuantas y podemos hacer algunos viajes de este tipo, aunque no se me ha ocurrido nunca, los 17 días me tiene obsesionado. Exacto. En el caso nuestro, bueno, como decía el Daniel, claro, los valores de los tours es siempre una traba, ¿cierto? Y más cuando son experiencias tan largas. Lo bonito de ese proyecto U-Turn, por ejemplo, es que tanto el participante voluntario, el ayudante, el asistente, pagan la misma cuota que el participante con algunas discapacidades físicas. Es decir, que por lo menos, porque en ciertos casos vemos que solamente la persona en sillas de ruedas, solamente la persona con discapacidad tiene que absorber el gasto completo de la presencia del doctor, del kinesiólogo, del traductor, etcétera. Pero en ese caso, por lo menos para bajar los gastos es eso. Y obviamente hay todo un trabajo el año anterior donde vamos a buscar descuentos, que los lugares de alojamientos nos dejen liberados, que los parques nos cobren. Entonces se baja a lo mínimo todos los gastos y se cobra un costo operacional básico. Nosotros, por lo general, lo utilizamos, o sea, es algo para nosotros que hace que nuestro equipo de trabajo trabaje mucho más firme. Se gana por otras partes, no es necesariamente algo lucrativo, ¿cierto? Lo que es el turismo accesible, pero sí se gana en experiencia y es lo que vamos valorando. Entonces hemos involucrado también el cuerpo policial, los guardaparques, ministerios de turismo, principalmente para darle un impacto a ellos y que ellos sean parte de, aprendan de eso y también tengan otra visión en el momento de recibir personas con distintas discapacidades. Así que ese es un poco el impacto que buscamos crear. Nos hacen una consulta si cuando hablamos de asistentes nos referimos a voluntarios, nos referimos a participantes, si contamos con colaboración de asociaciones o colectivos o de otras entidades o cómo es. Sí, principalmente eso. Puede ser tanto el familiar que viene a acompañar o la kinesióloga o algunos acompañan el transportista, por ejemplo. Entonces, como que se toma como una experiencia de aprendizaje para los que vienen a ayudar, por ejemplo. Y de esa forma se limita mucho los gastos. Aquí, por ejemplo, en España estamos utilizando mucho como vía de financiación el voluntariado corporativo. O sea, empresas que aportan voluntarios y además de aportar los voluntarios, cubren los gastos de esos voluntarios y parte de los gastos de los propios participantes. De esa forma, algunas de estas actividades se hacen viables. ¿Habéis utilizado este tipo de sistema de financiación o colaboración? No, en ese caso fue realmente de personas individuales, no a través de corporaciones, pero de todas formas mejor aún cuando podemos hacerlo a través de empresas que justamente tienen el interés tanto para su imagen corporativa que para sus empleados. Bueno, te cuento nuestra situación, Carlos, con la Fundación Buseos, con la manejé Buseos sin Barreras. Lo que hacemos es municipios que quieren adherir a un evento inclusivo, aportan un fondo para poder realizar la actividad y costear todos los gastos. Y algo que es muy importante y que no lo mencionamos, es dejar capacidades instaladas en diferentes lugares. Que otros profesionales puedan hacer lo que hace Jacint o Felipe, es fundamental. Y en ese sentido, lo que preguntaban de capacitación de voluntarios o asistentes, los instructores de buceo, por ejemplo, que están especializados en buceo, pueden dictar cursos de soporte en superficie, familiares, personas que no estén vinculadas al buceo, que quieran colaborar con la transferencia, por ejemplo, con el acompañamiento de una persona ciega hasta el borde del agua, donde lo recibe el instructor. Y esas son capacitaciones que, de manera privada, a cada uno de nosotros dictamos. Y esas son, bueno, las capacitaciones, el principal requisito para formar parte de Buseos sin Barreras. Y después, bueno, hacemos, como les decía, jornadas de entrenamiento, previo a las jornadas de Buseos sin Barreras, como los equipos de fútbol que hacen estos encuentros antes de un partido de fútbol a nivel nación. ¿No? Digo, esto es como lo llaman. Concentraciones del equipo, ¿no? Bueno, hacemos eso para que la calidad de las jornadas... Tengan en cuenta que viene una jornada de Buseos sin Barreras, pueden participar 50 personas, que vienen con otros 50 o 80 familiares. Y eso se transforma en un momento de mucha magia, además de prensa. Y, bueno, eso sí, hay capacitaciones que hay que dictar. Y, bueno, apostando a lo que decías, ¿no? Muy bien. Felipe, una invitación de aquí desde la Fundación. Tenemos que ponernos en contacto porque te tenemos que traer por acá. En cuanto nos dejen movernos, ¿eh? Aquí sabes que contamos con alguna entidad así de invidente potente, como es la ONCE. Y yo creo que podemos intentar que te inviten a participar junto con nosotros, a poner esta iniciativa aquí en España. Bueno, sí. Dime, Felipe. Me parece fantástico. Lo otro que quería contar igual es que en este último proyecto que postulé, mi idea también es, además de realizar esta actividad y llegar a más personas, es hacer, bueno, desconozco si hay algún otro libro de, algún libro de aves para personas con discapacidad visual en Chile, pero mi idea es hacer uno y es como lo estoy haciendo aquí. Entonces, tengo aquí las aves que serían en relieve y, bueno, también el tema de la impresión acá en un formato accesible y que esté todo en relieve. Así pueden tener aún más autonomía las personas, todas las personas, para poder identificar aves y conocerlas, porque aves hay en todos lados. Pues quizás ahora mismo ustedes están escuchando aves y probablemente no sepan cómo es ni cómo se llama. Así que, bueno, por otra parte también muchas gracias por la invitación y voy a estar ahí atento y con la maleta lista. A continuación podéis ver todos una pequeña encuesta de valoración del seminario y con esta encuesta vamos a dar por terminada esta parte de la mañana. Dentro, tendremos ahora cinco minutillos de receso y a continuación tenemos otra de las mesas. Así que muchísimas gracias, ha sido un placer inmenso estar con vosotros, conocerte Felipe, Jarlín, a ti un abrazo tremendo de todo el equipo. Tengo aquí a Cristina, a mi hija, que se acuerda mucho de ti, de su época de la azoría. Y también me ha pedido que te dea un gran recuerdo. Gracias. Un saludo a todos. Un gusto compartir también con ustedes todos, muy interesante todos los testimonios. Volverán los abrazos. Volverán, efectivamente. Muchas gracias igual por la oportunidad.